Yo sé que no te fuiste de compra por la noche, que eso mata. No te fuiste de compra por la noche, que eso mata. No te fuiste de compra por la noche, que eso mata. No te fuiste de compra por la noche, que eso mata. No te fuiste de compra por la noche, que eso mata. No te fuiste de compra por la noche. 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 Veo que estáis otra vez en Operación Triunfo. No sé qué ha pasado. No sé por qué. Pero el ambiente que se respira desde que volvimos de la gala el lunes pasado. Es otro rollo. Yo no sé si estáis, si por una parte, o por primera vez os notáis en casa de verdad. Os notáis, sentís que estáis aquí protegidos. Creo que, hablo por mí y por ellos, que vosotros os habéis dado cuenta que no somos el enemigo y que estamos aquí para ayudaros. Y que todo lo que hacemos es para que vosotros brilléis. Me da la sensación que por primera vez sois conscientes de eso. Y por eso estáis trabajando tan bien, tíos. Es que, no sé, es muy fuerte. O sea, yo estoy muy flipada hoy. De verdad. Estoy haciendo muy bien. Miriam, es la primera vez que estás así, tía. Es la primera vez que te veo emocionarte cantando una canción. Y eso es espectacular. Pero, precisamente, como es la primera vez que veo que te emocionas y no estás acostumbrada, quizás, a cantar con tal punto de implicación emocional, tu perfección técnica se desvanece un poquito. Y, de repente, hay cosas que desafinas cuando Miriam jamás desafina. No fue porque... Entonces, entonces, lo mismo que le digo a Aitana. Cuidado, que lo que tienes ahora es brutal. O sea, este link directo con la emoción es increíble. Es que yo no te lo había visto nunca. Lo que hace es que estemos así. Es como... Es la primera vez que estamos así. Entonces... ¿Sabes? ¿Ahora qué le falta? Equilibrio. ¿Vale? Para empezar, una chorrada técnica. Disaster. No. Disaster. ¿Vale? Chorrada. Pero, entonces, me da la sensación que ahora has sido un torrente de emociones desbocado. ¿Vale? Por ejemplo, en el primer estribillo, también a nivel coreográfico, sin querer meterme en tu terreno. Sí. Pero me daba la sensación que estabas muy entregada. Y, un momento, un momento, que es el primer estribillo. ¿Sabes? Dosifica un poco la emoción. Dosifica. Crea un trayecto. ¿Sabes? De repente has empezado y ya en el primer estribillo ya estás. ¡Guau, guau! Como... Y... Demasiado fuerte cantando. Y, bueno, que podemos modularlo para que sea... ¿Vale? Increchendo. O sea, sin perder esta emoción, empieza a cuidar cosas. Cuida el sonido. En el primer estribillo no estés tan fuerte. Que lo hagas aquí es brutal. Aquí sí. Si lo haces como lo has hecho ahora, con este punto de entrega a la danza, que, hostia, estabas como... Cada uno diría como... ¡Pah! ¿Sabes? Tremendo. Por el principio, dosificate. Vale. Para poder entenderlo, tengo que ver de dónde viene. Vale. Vale. Y a nivel musical me refiero, ¿eh? Sí, sí. O sea, condúceme de la mano hasta el final y entenderé el clímax de la emoción y entenderé la rabia y entenderé el acorio y lo entenderé todo. Vale. Vale. Miriam. Estupendo. Que de verdad, que qué gusto verte ahí dejándote llevar. De los sitios que tienes que tener más cuidado es... Al principio, para mí, hiciste los saltos de voz. Entonces, mirabas para arriba, decía el mensaje, que además era muy bonito, pidiendo, pero con los saltos de voz, para mí perdía intensidad. ¿Sabes? Ojo de no hacer esos saltos al principio. Vale. ¿Vale? Luego, el vibrato, te salió vibrato duro en el segundo, aquí. ¿Vale? En el segundo barabaguras. Vale. Segundo párrafo este. Ojo que lo puedas controlar. Y al final, cuando estás con tanta emoción, esto siempre pasa, cuando uno tiene que cantar y tiene ese caballo desbocado de emociones que es maravilloso y eso no tiene precio, afecta a la voz. Entonces, hay una frase que se te fue muy para atrás. Aunque esté en momento de emoción, porque tú has notado que algo iba para atrás y decía, no lo voy a poder aguantar, se me va a romper, se me va a desaparecer esta frase. Intenta volver a buscarla para adelante, ¿vale? Con tu tuan, con tus cosas que ya sabes. Pero en ese momento en el que ves que va a desaparecer, tira para adelante, porque igualmente en ese momento ya estás pensando que va para atrás. Vale. ¿Sí? Vale. Eh... Entonces... Tú tenías que experimentar esto. Perder el control y emocionarte con una canción. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué crees que ha pasado? Que nos has quedado con la boca abierta, ¿no? Hay que mejorar cosas, tal. Pero este es el camino, ¿no? No hay otro, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y más en una canción que dice la letra exactamente eso. I don't want control. I want to let go. Exacto. Orgullo máximo. Practica todo, 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 todo. 800 millones de veces para, en el momento, no pensar en nada. Y te va a ayudar, creo, con la emoción, no solo sentirlas, sino también tener a los bailarines, tener a la gente, darla para que no te dé tensión, ¿sabes? Tienes 10 millones de veces para regalarla, pero es que de 10. Esta es la nueva Miriam. Y la nueva Miriam no es controladora. Afina. Pero no es controladora. Exacto. ¿Vale? Exacto, exacto. Se deja llevar, se emociona, vive. Vale. Es maravilloso verte así. A mí me ha encantado lo que ha pasado. Me ha encantado que se te fuera la coreo. Porque, al final, lo que te he dicho esta semana es, no importa la forma, importa que nazca de la emoción. Entonces, tú tenías la emoción, tenías lo más importante y ahora, bueno, vamos a terminar de concretarlo y de modularlo para que eso vaya creciendo. Pero es genial. O sea, prefiero que te equivoques mil veces y que saques esta emoción a que estés perfecta, pero sin emoción, ¿sabes? Así que... Sí, porque ya las memoriza en un plis plas. Es que es así. Es como un gran síntoma que se le ha ido la corea. Claro, es buenísimo lo que ha pasado. Sí. Que quédate con eso y mantienes esa emoción. Cuidado. Y no pasa nada. Claro que no pasa nada. Además, es que se lo he dicho, digo, aprovechamos que emocionas y... Es una experiencia muy buena. Claro. Que... Es una gran experiencia. Te queremos igual. No más. No te queremos más. Te admiramos igual. Más, más aún. Gracias. A ti. A ti. ¡Uh!